Marcela, hablábamos fuera del programa, ya en la pausa, que el país estuvo el día, ¿qué fue? El día, se me fue el día, el viernes, miércoles. El miércoles pasado, celebrando qué, dime qué. El triunfo de quién, ya te olvidó, el triunfo de quién, eso lo celebró el país entero. ¿El triunfo de quién? De las águilas. Una pregunta, ¿tú eres liceíta o tú eres aguilucha? Agilucha. Yo me di cuenta, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Tú tienes el amarillo ahí en el pelo. ¿Qué es lo que tú eres? ¡Aguilucha! ¡Aguilucha! Oye, espérame, espérame, espérame. Ponme canción de las águilas y baeñas. Esta canción, que sonó ahí de grupo mío, esa canción es un clásico de las águilas. Así que todo el mundo, con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. ¡Epa! ¡Su beso! ¿Qué? ¡Es bueno, es bueno! Oye, señores, ¿cuántos aguiluchos hay aquí en este estudio? ¡Que levanten la mano arriba, arriba, arriba! Muchachos, ustedes saben que cada año van saliendo nuevos artistas, nuevas canciones, nuevas versiones. Ese es un clásico, esa desde que salió se convirtió en un clásico de las águilas. Pero hay un artista urbano, gracias Luis, que pegó y popularizó una canción tan simple que dice, que dice, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Con qué es lo que? ¿Ustedes saben esa canción? Señores, vamos a seguir celebrando este triunfo, este triunfo de las águilas y baeñas. Viene el BTR porque hemos preparado algo especial para este triunfo de las águilas y baeñas. ¡Dice! Sigue la diversión en Kanky Manía Sigue la diversión en Kanky Manía Hoy el aplauso de Kanky Manía va dirigido a las águilas y baeñas tras la conquista de su corona número 21 al convertirse en los ganadores de la serie invernal de béisbol de la República Dominicana. Toda la fanaticada aguilucha vivió al máximo un verdadero duelo de titanes, junto al equipo azul, los tigres del Liceo. El encuentro que culminó con 11 carreras sobre 5 dio como resultado las más especiales demostraciones de alegría después de 10 años en espera de esta victoria. Y nosotros tampoco podemos esperar para demostrar el orgullo santiaguero y unirnos a la algarabía de todo el Cibao tras el éxito de este deporte que nos une en emoción. El aplauso de este domingo es amarillo y va para las águilas y baeñas. ¡Señores, señores! ¡Y aquí está Sekibicini! ¡Sekibicini! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Y la bulla! ¡Ey! ¡Seguvisini en vivo! ¡Feliz con el triunfo de las águilas! ¡Tú sabes, feliz, feliz, feliz aquí! ¿Qué es lo que estamos? ¡Felices! No te nominaron a los Premios Soberanos. ¿Qué hacemos? Bueno, nada, celebrar como quieras. ¿Celebrar qué? ¿Celebrar qué? ¿Celebrar qué? Si no lo nominaron. O sea, vi su video en Instagram, molesto porque no lo nominaron, pero quizás el año que viene, ¡Seguvisini! El año que viene, tú sabes, más esfuerzo y todo. Sí, porque tú pegaste muchos temas. Sí. ¿Como por ejemplo cuál? No entiendo qué lo que. Sí, ¿y cuál más? Qué lo que. ¿Y cuál más tú pegaste? Qué lo que pegué muy bien. ¿Y qué más? ¿Y qué lo que con qué lo que? Ese es todo tu repertorio musical. De verdad, mucho éxito. Le deseo mucho éxito. Me gusta su música. Sigue para adelante. Un aplauso, venga. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Seguimos, seguimos con más! ¡Canky Manía!